¿Cuál será el nuevo gobierno de Rajoy que conoceremos dentro de unas horas? ¿Habrá nuevas caras? ¿Cuáles serán sus prioridades? ¿Será posible un pacto por la educación? Buenas noches, empieza el debate. Desde ese momento en el que juró, se han multiplicado las quinielas. ¿Quién formará parte del nuevo gobierno? ¿Y qué estructura tendrá para enfrentarse a las prioridades de una legislatura que será histórica? O por sus grandes reformas pactadas o por su esterilidad, si los partidos no llegan a acuerdos. Esta noche lo analizamos con Sandra Moneo, secretaria de Educación y de Igualdad del Partido Popular, con José Juan Díaz Trillo, diputado del Grupo Socialista, con Yone Belarra, diputada de Unidos Podemos, con Marta Martín, diputada y responsable de Educación de Ciudadanos en el Congreso, y con dos periodistas, con Vieto Rubido, director de ABC, y con David Alandete, director adjunto del país. Bienvenidos a los seis. También tendremos dos invitados más, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, y el profesor Santiago Ortigosa, que se van a enfrentar en un cara a cara sobre la necesidad de un nuevo pacto por la educación. Si ustedes quieren contribuir al debate, en las redes sociales la etiqueta es, lo pueden ver en la parte superior izquierda de sus pantallas, almohadilla, el DBT. Primera pregunta, telegráfica, respuesta breve. ¿Qué gobierno necesita hoy Mariano Rajoy? Marta. Yo creo que se necesita un gobierno que dialogue, se necesita un gobierno que trabaje, y se necesita un gobierno que trabaje con inteligencia y con capacidad de suscitar o de concitar consenso en torno a algunas cuestiones fundamentales. Yo creo que más que las personas o el tipo de gobierno, lo que a mí me preocupa es que cumplan con los compromisos que han tenido para tener la investidura, que en nuestro caso son 150 medidas que queremos que se lleven a cabo. El límite de la unidad de España parece claro, pero el límite en las políticas económicas y de empleo ¿va a permitir acuerdos entre el Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo previo para poder llegar a donde estamos y lo que vamos a exigir es que se cumplan, que se cumplan los compromisos. Cuando se negoció este verano se pusieron algunos puntos sobre las IES, por ejemplo en materia económica y en materia de reforma laboral, nosotros hemos pedido algunas cuestiones y el Partido Popular ha cedido y lo que nosotros vamos a estar es vigilantes de que ese pacto de investidura se cumpla y se plasme en políticas reales. Si los presupuestos generales del Estado contemplan las concesiones que se nos hicieron o que nosotros pedimos durante las negociaciones, tendrán el apoyo de Ciudadanos. Si no es así y no se ajustan a la memoria económica que se planteó, que ya nos han dicho que había 5.000 millones por ahí que se les había olvidado, bueno, pues habrá que traerlos encima de la mesa, pero nosotros hay cuestiones que hemos pactado y que creemos y queremos que se cumpla la palabra dada. Porque esos 150 pactos tienen un plazo, una fecha límite, que son 6 meses, ¿no? Bueno, algunas cosas sí y otras requieren de más tiempo, pero lo importante es que esté la voluntad de hacer un cambio y de dar la vuelta en muchas políticas que habían estado en la legislatura, no en la anterior, no en la mini legislatura, sino en la anterior, y que nosotros creemos que son buenas ya no solamente para el Partido Popular o para Ciudadanos, sino que son buenas para el país. Bueno, yo quiero hacer dos puntualizaciones. Primero, ser oposición no significa hacer negacionismo, significa tener una postura de control con respecto al gobierno. Y eso creo que hasta este momento los únicos que lo hemos puesto encima de la mesa negociando primero con el Partido Socialista, cuando el candidato para la investidura fue Pedro Sánchez y después con Mariano Rajoy, cuando fue la segunda investidura o la propuesta de gobierno, hemos sido nosotros. Y en este sentido yo quiero puntualizar, yo sí estuve en las negociaciones y estuve en la mesa donde Podemos dijo no a un gobierno de progreso. Por tanto, venir ahora a contarnos que el IBEX susurró al oído a no sé quién, no sé si os dijeron algo de que no teníais que votar, que no, lo ha dicho Pedro Sánchez. Pero la alternativa que vosotros tuvisteis encima de la mesa, solo vosotros sois los responsables. Porque ese pacto estaba abierto a que vosotros hablarais y a que vosotros negociarais y no quisisteis. Por tanto, si esa es vuestra posición... Simplemente para terminar, no nos lo estamos inventando nosotros, lo ha dicho Pedro Sánchez, en la ZOMI imagino hablaremos después de esto, que le prohibieron pactar con Podemos. Lo que le prohibieron a Pedro Sánchez no lo sé, lo que se dijo en la mesa, sí, porque yo estaba allí. Y dijisteis no. No han visto millones de espectadores. Vamos a escucharlo porque en el PSOE también comienza una nueva etapa, que no sabemos cómo va a terminar. Los partidarios de Pedro Sánchez esperan que los militantes devuelvan a la Secretaría General a un hombre que ya ha renunciado a su acta de diputado. Bueno, yo lo primero con relación a las declaraciones de Pedro Sánchez, quiero decir que él nunca nos contó nada de esto cuando estábamos negociando. Es decir, que en fin, esta sinceridad, pues si era tal, nosotros nos encontramos con un partido socialista, con un líder que nos pidió ponernos a trabajar, que trabajó con nosotros buscando puntos en común y negociando cuestiones y que realmente se planteó una alternativa o un proyecto de gobierno, en ese caso, para un candidato que había propuesto el Rey. Todo esto que ha salido ahora, en fin, no entiendo muy bien cuál es el juego, si él realmente acudió a nosotros para tener un proyecto de gobierno. Y en la misma línea que se ha apuntado aquí, yo soy periodista de formación, es que las líneas editoriales de los periódicos forman parte del juego democrático y la generación del clima de opinión forma parte del juego democrático y la parte de que la prensa es el cuarto poder forma parte del juego democrático. Lo distinto sería vivir en una dictadura y yo, desde luego, no la quiero. Por tanto, es no entender el juego de una democracia libre, el saber que hay periódicos con líneas editoriales que pueden no gustarte, como los hay, que te gustan. Y por tanto, yo tengo que leer aquellos que vayan en mi línea o el contrario para poder contrarrestar. Sí, periódicos que han publicado artículos de Pablo Iglesias, de Íñigo Rejón, de todo el mundo. Pero es que aunque así no fuera, es que forma parte del juego democrático. Sandra, entra tú, por favor. Otro de los protagonistas políticos del día es el portavoz de Podemos en el Senado, invitado en muchas ocasiones a este programa. Hoy hemos conocido el beneficio que obtuvo de vender un piso protegido. Espinar ha denunciado los intereses por los que una operación de cinco años haya estrellado a días de que se celebren las primarias a las que se presenta para dirigir Podemos en Madrid y asegura que seguirá adelante. Bueno, y aquí hay dos derivadas. La primera es la compraventa en sí del piso, si es criticable, no es criticable. Y la segunda, la filtración y sus motivos. Porque estamos ante una guerra del grupo Prisa con Podemos. Estamos ante una guerra de dos sectores en ese partido, los pablistas, de los que Espinar es candidato, por así decirlo, en Madrid, y los arrejonistas. Sí, yo más allá de juzgar el hecho en sí, me parece grave que se dé explicaciones a la vida pública a través de teorías conspiranoicas. Y me parece realmente muy peligroso porque creo que uno tiene que ser responsable de sus actos y me parece que no hay un ilícito, hoy por hoy no ha habido una denuncia, por tanto yo no voy a entrar a juzgar. Ahora bien, ejemplar, ejemplar no es. Te pregunto, Marta. Bueno, la piedra de toque de la posibilidad de acuerdos en el Congreso, uno de los que hablábamos hace unos menudos, van a ser el techo de gasto y los presupuestos, aunque la negociación para un pacto de educación reclamado desde hace años nos va a mostrar si esta legislatura entra en la historia por sus reformas o por sus fracasos. En lo que hoy todos los partidos están de acuerdo es que con la educación hay que hacer algo. Permítanos antes que pregunte a nuestros políticos, ¿es factible alcanzar un pacto nacional de educación? Marta. Bueno, yo espero que sí. Y prueba de ello es que dentro del paquete de medidas que nosotros negociamos con el Partido Popular, estaba incluido, una de las cuestiones que se habló con el ministro fue el tema de la paralización de la LOMCE, que fue lo que habíamos firmado. Nosotros propusimos un conjunto de medidas técnicas, la moratoria, el tema de las revalidas y el ministro ha hecho caso. Y yo creo que esto da cuenta de que hay voluntad y de que además es una cuestión que tenemos que quitar la parte política y tenemos que centrarnos en lo importante que es que nuestros niños estén mejor educados. Y al final hay cuestiones sobre las que no vamos a discrepar, porque me costaría mucho pensar que Podemos, por ejemplo, está en contra de hacer un pacto para una mejor convivencia escolar, por ejemplo. ¿Es factible un pacto por la educación? Yo creo que un pacto de Estado, que es lo que nosotros queremos, liderado por el Partido Popular, es ciertamente difícil. Me gustaría comenzar con las revalidas, porque había Marta que negaba con la cabeza en medio del cara a cara. Vamos a ver, ¿cuál es la situación a día de hoy de las revalidas? Marta, tú como responsable de Educación de Ciudadanos, que has negociado con el Partido Popular, con el Gobierno. Bueno, la situación a día de las revalidas es que Rajoy no dijo que las revalidas quedan sin efecto académico este año, porque efectivamente eso no es nada nuevo, sino que no habría hecho el anuncio en el debate de investidura. La situación es que las revalidas quedan sin efectos académicos, mientras se da una moratoria a la 11 y nos ponemos de acuerdo en un pacto nacional por la educación. En un pacto nacional por la educación que se tiene que constituir en breve, en cuanto haya una comisión de educación, y donde desde el diálogo, desde la política constructiva, desde la invitación a toda la comunidad educativa, porque también es la postura, vosotros tenéis una postura con las revalidas de derogar por derogar, y hay otra asociación que es Canae, que tiene una postura distinta, nosotros estamos más con Canae porque somos más de negociar y de construir que de derogar. Y simplemente un apunte, la derogación sin más no tiene ningún sentido, muestra un desconocimiento jurídico de las leyes educativas enorme, porque para poder derogar ni siquiera podrías volver al antiguo aloe, es decir, quedarías en una especie de vacío legal, y en estos momentos lo más razonable es dar una moratoria a la 11, quitar los efectos académicos de las revalidas, porque efectivamente, más allá del debate de fondos sobre si las revalidas son pertinentes o no, se han impuesto de una manera que están generando muchísima conflictividad, permitir que los alumnos titulen sin pasar por esas revalidas hasta que lleguemos a otro consenso, y en ese tiempo elaborar las bases para una nueva ley educativa, que tendrá partes salvables de las que haya habido hasta ahora y tendrá partes que no. Partíamos de una base, y es que todos reconocían, incluidos los partidos, incluido el Partido Popular, el Gobierno, que la educación necesita más dinero, es decir, partiendo de esa base, dejando ese consenso ya a un lado, que es que habrá que invertir más dinero, ya verá el Gobierno de dónde lo saca, a partir de ahí, ¿qué ley es la que nos puede unir a todos para que la educación de nuestros hijos sea la mejor? Marta. Bueno, yo creo que ambos tenéis razón, creo que se necesita más dinero, y creo que efectivamente habéis recortado, llamativamente, y en comparación con otros países como Portugal, más de lo que se podía haber hecho. Y creo que tiene que ser una prioridad en esta legislatura, que si se tienen que hacer algún tipo de recortes, la educación no se toque, porque sin la financiación necesaria no vamos a conseguir un mejor modelo. Pero es verdad que la culpa no solamente de falta de recursos, sino también de falta de eficacia y de eficiencia en el trabajo con esos recursos. Efectivamente, hay un fracaso del modelo, y me parece que ahora mismo el debate que se ha producido entre el Partido Popular y el Partido Socialista es el que a nosotros, como ciudadanos, como partido, no nos gustaría que se replicara. El debate no es religión sí, religión no, privada, concertada, porque eso no es lo nuclear de lo que va a cambiar el modelo educativo. Efectivamente, nosotros consideramos que hay cuestiones básicas, como por ejemplo el tema de la convivencia escolar, que es no a lo mejor lo más importante, pero sí muy urgente, porque estamos teniendo casos de bullying infantil graves y no sabemos la incidencia de la prevalencia. El tema de la enseñanza transversal del inglés, qué partido político no quiere que sus hijos tengan más competencias en el dominio del inglés o más competencias para la sociedad de la información. El tema del cambio en el sistema de acceso del profesorado, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista llevan propuestas o han llevado propuestas del MIR educativo que nosotros queremos poner encima de la mesa. El tema de la estabilidad de los profesores interinos, porque no se puede dar una buena docencia si tú realmente no tienes un sistema laboral que te permita trabajar bien. Y un montón de demás cuestiones que van más allá de si religión sí, religión no. Asuntos concretos en los que habrá que sentarse. Insisto, no es un debate educativo, es un debate político, que es el que hay que eliminar para si de verdad queremos hacer un pacto nacional por la educación. Y acabaría con una frase. Muy breve. Dentro de 100 años no importará ni la ropa que yo tenía ni cuánto dinero tenía en el banco, pero el mundo podrá ser distinto, porque algún profesor fue importante en la vida de uno de sus alumnos. Bueno, pues gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenté entender la realidad con algo más que un par de titulares. Hoy hemos escuchado las voces de ocho de las personas que más saben sobre los asuntos que hemos tratado, la situación política que vivimos. Conoceremos los ministros del nuevo gobierno de Rajoy dentro de unas horas. Y también el pacto por la educación en el que se va a trabajar esta legislatura queda como siempre, eso sí, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.